mexicano, Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Muy mexicano, muy mexicano, muy, muy veracruzano. Veracruzano. ¿De Puerto? No, de Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 30 caballeros hoy en día de los 29. ¿Por qué estás tú acá? Porque estoy acá. Este es el pésimo chiste, el más pésimo chiste de todos los cordobeses. Pero bueno, es irresistible decirlo. Así que. Te lo puse de pechito y hablando de fútbol. Exactamente. Oye, Adrián, hoy traes una cosa que es sensacional, que es la belleza. Es una cuestión, depende, ¿no? Cómo la vemos. Pues sí. Para alguien puede resultar algo bello, para alguien no, algo le puede gustar. ¿De qué trata? Pero si bien esto es de que la belleza está en el ojo del que la está viendo. Es subjetiva la belleza. Es un tanto cuanto subjetiva podríamos nosotros pensar. La realidad es que se crean estereotipos de belleza, Jaime. Y esos estereotipos de belleza, en esta historia que hoy narramos de Gabinete de Comunicación Estratégica, es una historia muy interesante porque detrás de los estereotipos de belleza vamos a encontrar con que hay muchos esfuerzos de muchas personas por tratar de seguir esos estereotipos de belleza, ¿sí? Y entonces, si bien los estereotipos de belleza en México hace cuarenta o cincuenta años eran distintos y bastaba con ver en aquella época. Pero en el mundo, ¿no? Y en el mundo las actrices de esa época. Muy guapas. Los actores de esa época, ¿sí? Todas en un peso, digamos, que natural para aquella época. Curvilíneas probablemente muchas de ellas. Los actores no estaban tan marcados como hoy en día, ¿no? Se dice la gente que va al gimnasio, etcétera. Y ahora han cambiado las cosas en la moda, etcétera. Y entonces los mexicanos no estamos exentos, como vamos a ver en esta encuesta, hacia los estereotipos de belleza. Y aunque la belleza es subjetiva, le preguntamos a las personas la belleza física. Para los mexicanos, ¿cree usted que es muy importante algo o poco o nada importante? No preguntamos para usted, como siempre lo hemos platicado, Jaime, sino en, digamos, en terceras personas, ¿qué tan importantes para los mexicanos? 74.5% nos dijo que es de muy a algo importante. Así que ya ahí estamos teniendo que poco más de 7 de cada 10 nos están diciendo que es de muy a algo importante el asunto de la belleza física. Ahora bien, les definimos a las personas, Jaime, un estereotipo de belleza física es un conjunto de características que una sociedad considera convencionalmente como hermoso, como muy bonito. Dígame, ¿usted cree que los estereotipos que hay en este momento influyen de manera positiva o negativa en las personas, Jaime? Y 52.9% nos dijo que negativo, porque tendríamos que pensar cómo son estos estereotipos de belleza en este momento. O sea, ¿sí es verdad cómo te ven, te tratan? Yo diría que para muchas personas. ¿Partiendo de un estereotipo? Partiendo de un estereotipo. O sea, la gente dice, esta es una chica muy guapa, un chico muy guapo, pero ¿cuál es el referente básicamente? El referente, como vamos a ver, son los artistas de televisión, ¿sí? Así que, así que, así que en ese sentido. Están como los imaginarios. Están en tu imaginario, exactamente. Esos son los modelos de rol, ¿sí? A los cuales nosotros estaríamos aspirando, o una parte de los mexicanos estaría aspirando. Después le preguntamos a las personas, ¿cuál es el medio de comunicación que considera que influye más en cuanto a los estereotipos de belleza? Obviamente la televisión, Jaime, ¿sí? Con un 68.3% y es el medio más visto. Además, ya no es tanto el cine como era a lo mejor hace 40 años, ¿sí? Con las bellezas de la época, Elsa Aguirre, María Félix, Silvia Pinal, etcétera. Ahora es las bellezas de la televisión, ¿sí? Entonces, la televisión es altamente factor de influencia en estos estereotipos de belleza. ¿Qué tipos de personajes son los que más influyen en cuanto a estereotipos de belleza, Jaime? Obviamente las actrices, los actores, los modelos, las modelos que vemos, eso es prácticamente 70%. Los conductores de televisión, ya un 10.5%, y en menor medida los cantantes, los personajes de alta sociedad, estos que salen retratados en estas revistas del corazón. O los suplementos de los diarios, ¿no? Los suplementos de los diarios del domingo, de todo lo que ocurrió en el Club Ípico. Es muy aspiracional, ¿no? Todo eso. Claro, claro. Por ahí alguien escribió alguna vez que la blancura de estas páginas, porque prácticamente no hay morenos en esas páginas. Sí. Esto, esto también es, es un cierto, alguien lo midió ya en las revistas, las revistas estas de fin de semana de la alta sociedad mexicana, ¿sí? ¿Y así es en el mundo? Yo creo que no tan, tan marcadamente tal vez como en Latinoamérica, ¿sí? O sea, aún viene... O sea, México no es exclusivo, vaya, es la región. Es la región, a mí me parece que es la región. En su opinión, los estereotipos de belleza que se ven en los medios provocan que las personas se sientan, y aquí entra la parte más interesante de eso, se sienten insatisfechos con sus cuerpos cuando ven a esas personas, ¿eh? Ablumadora la respuesta. Exactamente. 82, 85.5 dijo que sí se siente insatisfecho. Casi nueve de cada diez. Y tanto los hombres como las mujeres. Y esto empieza a crear, obviamente, algún tipo de conflicto. Hasta, hasta problemas de salud pública, por el bulimia y todo eso. Exactamente, 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 Jaime. Cuando le preguntamos a las personas que, los 600 entrevistados a nivel nacional por telefonía, ¿cuáles son las edades en las que consideran los mexicanos serían más expuestos a esta influencia, que puede ser negativa? Obviamente, de 20 años para abajo. O sea, los adolescentes, digamos, los, los, las muchachas jóvenes, los muchachos jóvenes serían los que, de acuerdo a la entrevista, la gente considera se verían más influenciados por estos estereotipos de belleza. Es el, es el, es el segmento de la sociedad, pues, que en ocasiones es más vulnerable, ¿no? También. Claro, y ahora, esto trae, trae un trasfondo muy interesante, porque cuando se hace publicidad, se genera publicidad, cierto tipo de productos para ese segmento de edad, obviamente utilizas cierto tipo de jóvenes. Sí, cuerpos perfectos. Ciertamente una moda especial. Ella es muy delgada. La gente busca, busca herramientas y busca caminos para lograr esos estereotipos. Para lograr ese estereotipo, exactamente, es tu ejemplo, quieres ser como ellos. ¿Qué encontraron? Y lo que encontramos nosotros es que las gentes, la pregunta era directamente, ¿qué tipo de acciones piensa usted realizan las personas para alcanzar estos estereotipos que se muestran en los medios? La respuesta más amplia fue 26 por ciento, realizar dietas imposibles. La segunda respuesta es hacerse cirugías estéticas. Oye, como esta semana escuché una noticia de un tipo que se hizo una, unas cirugías, invirtió quién sé cuántos miles de libras para parecerse a David Beckham. Sí, sí, es cierto. Y no lo consiguió. Y no lo consiguió. No sabía patear un balón, seguramente. Pero esa es una noticia. Sí, sí, claro, claro. Estas de estas cosas que parecen absurdas. Sí. Absurdas. Las chicas que se quieren parecer a las Barbies. Exacto. También. Y como esto son las cirugías, las cirugías estas estéticas, largas rutinas de ejercicio, desarrollar desórdenes alimenticios, que es un problema, un problema de de esas de política social, se visten y se arreglan mejor más. Bueno, pues esto no está bien. Consumir más productos, medicamentos, imitar, aparentar a alguien que no son, hasta se endeudan y ponen en riesgo su salud. Sí. Después de eso, seguimos a Jaime con algo que era atractividad. Ahora vamos a hablar de atractividad. Sí, todavía en un par de minutitos tenemos dos minutos más. Dos minutos. Ah, ok. ¿En qué era usted que radica el hecho de que una persona sea considerada como atractiva? Aquí cambiamos la pregunta de bella o guapa a atractiva. Este es un concepto más de que alguien es atractivo. Sí, la belleza está en la cabeza de alguien. Y la atractividad, vamos a ver la atractividad. A ver. O sea, ¿qué tanto? O sea, la personalidad, la forma de ser, de pensar, la actitud que adopta una persona fue lo más mencionado, 33.5% para considerar a alguien atractivo. Así que quienes están escuchando y dicen, ok, yo no puedo tener ese cuerpazo, pero bueno, puedo tener una gran personalidad, desarrollar este tipo de cosas, es muy bien visto a nivel nacional. Pero el segundo sí es un estereotipo. El segundo es estereotipo totalmente. 30 puntos. Es durísimo que esté esbelto, que esté en forma. Totalmente, ¿no? Así que antes decía pues que los gorditos son simpáticos, ¿no? Este, pero ahora es no solamente ser simpático, empático, sino también estar en forma, ¿sí? La forma de vestir rasgos finos. Y tendríamos que ver esta que es muy interesante, ¿sí? ¿Rasgos finos? Lo que sé que signifique eso. Ve nada más. Eso soy hasta racista. Sí, claro, claro. ¿No? Pues sí, así es, Jaime. O sea, esta es otra de las cosas que también estudiamos en Gabinete, esta cuestión de las distancias sociales por apariencias físicas. ¿Qué es lo primero? Le preguntamos a las mujeres, ¿qué es lo primero que ve usted en una persona que le atrae? Las respuestas de las mujeres fueron primero la actitud y la personalidad. Que tenga buen corazón. Su cuerpo, su cuerpo, ya, ya no, ya no están tan exentas de esto. Sus ojos, su cara, su forma de vestir, su intelecto solamente con 4.7 por ciento. O sea, muy, muy, un porcentaje muy, muy vaquito. Su sonrisa, ¿no? Estas fueron las respuestas de las mujeres. Ahora, los hombres, ¿qué les preguntamos? A ver si tú estás de acuerdo con esta clasificación, que es lo primero que ve usted de una persona. Que busque la paz en el mundo. Su actitud y personalidad, 33.9 por ciento. Los hombres fueron más directos, 28.1 por ciento. Su cuerpo. Y ya después hablaron de sus ojos. Su cara, cómo viste la sonrisa, sus sentimientos. Y fíjate, su intelecto, solamente medio punto porcentual. O sea, que no, 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 precisamente buscan inteligencia, ¿sí? Qué, qué, qué cosa, ¿no? Pero bueno, este es un, un detalle interesante. Y ya terminando con esto, Jaime, por el, el sábado de hoy, ¿cómo cree que a las mujeres les gusten los hombres? Y estas son las respuestas que dieron. A ver, rápido, 20 segundos. Rápidamente. Bien marcados, 40.9 por ciento, la primera respuesta de las mujeres, después delgados y robustos. Y a las mujeres, cómo les, a los hombres, cómo les gustan las mujeres, con curvas exuberantes, 45.4 por ciento. Y esbeltas como modelos. 38.4. ¿Dónde lo pueden ver todo? Nos quedamos todo en www.gabinete.mx. Muchas gracias. Es Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Qué gran estudio. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Vamos a ir a una pausa comercial. Son las ocho con cinco minutos. Es el tiempo de centro.